¡Aiga! ¡Aiga! Para toda la gente de Toco-Soyday Te las haces, le las paga Eso lo tengo por ti A mí tú me hiciste tantas Que vas a pagarme con verte sufrir Y te las hace la paga, eso lo digo por ti A mí tú me hiciste tantas que vas a pagarme con verte sufrir A mí tú me hiciste tantas que vas a pagarme con verte sufrir A mí tú me hiciste tantas que vas a pagarme con verte sufrir